Hola chicos, ¿qué tal estáis? Porque aquí estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que básicamente es con el dinero de Google Opinion Rewards, que es la aplicación esta, Opinion Rewards de Google que la verdad es que está bastante bien, es una aplicación que cualquiera puede usarla si tiene un Android o un emulador de Android en IOS o en PC y está bastante bien porque sirve, y lo que os voy a enseñar ahora sirve para ganar dinero, en este caso el problema principal es que solamente se puede retirar en aplicaciones el dinero o sea que debes tener una aplicación como para poder retirar el dinero de tu cuenta bancaria otra opción es con la opción de Supergracias o Miembros del Canal que puedes retirarlo pero debes tener un canal monetizado en este caso entonces lo que os voy a ofrecer ahora es que os voy a enseñar un truquillo que es tener un canal intermediario en el cual vosotros le pagáis el dinero de Google Opinion Rewards y él os ofrece un porcentaje actualmente lo que estoy haciendo con la gente que está contactando conmigo es que del 100% de ingresos del canal, un porcentaje les pago a ellos en este caso, en este caso, ahora la tarifa lo tengo como ganamos poquito un 1% y se reparte ese 1% entre todos, entre creadores que quieren ayudar al canal haciendo vídeos y entre la gente que quiere retirar el dinero más adelante cuando haya más ofertantes seguramente lo subiré a 5% y así constantemente entonces este es el dinero que tengo yo os voy a enseñar cómo se puede retirar en este caso yo en este caso tengo un canal monetizado ¿no? y el caso es que antes usaba aplicaciones para retirarlo pero me di cuenta que es mucho mejor hacerlo con YouTube ya que las aplicaciones muchas veces cada X tiempo se retiran de Google Play por no cumplir los requisitos en cambio los vídeos suelen ser más eternos aquí veis mi canal ¿no? que está monetizado y lo que os quería enseñar ahora es que la función de supergracias que es la que os voy a enseñar ahora para retirar el dinero básicamente esto es lo que he recibido concretamente mira, os lo voy a enseñar últimos 28 días aquí, aquí está lo de los supers pues en este caso como podéis ver de supers he ganado 22,62 aunque va a ser menos por los impuestos que tengo en mi canal ¿no? en este caso entonces este dinero que lo he recibido en los últimos de gente que me ha estado contactando les daré un porcentaje en este caso lo que os mencioné del porcentaje antes entonces es el 9 de octubre entonces lo recibiré entre el 22 y 30 de noviembre ¿no? entonces en este caso cuando yo lo reciba pues tengo un amigo que me ayuda a hacerlo entonces les pago el porcentaje en Paypal solamente se puede Paypal por ahora porque tenemos límite de jornada pero igualmente Paypal está muy bien porque puedes retirarlo desde el Paypal a tu cuenta bancaria o hasta incluso criptomonedas convertirlo en criptomonedas si algún día os lo apetece ¿no? entonces este servicio lleva desde el 2021 y poco a poco ha habido pues ligeras modificaciones entonces lo que vamos a hacer es enseñaros a cómo retirar el saldo ¿no? que como habéis visto tengo 2,7 euros ¿no? entonces vamos a ir a Youtube iremos a mi canal que os lo voy a enseñar porque también nos puede servir para financiar algún canal con miembros o cualquier cosa lo único que miembros es una suscripción y eso ya lo enseñé en un vídeo más adelante si tenéis dudas os lo puedo enseñar otra vez pero bueno en resumen es una duda que me habéis dicho bastante pues mira lo que tendréis que buscar es Lord Lukestarter en este caso ¿no? y le dais aquí entonces vais a un vídeo cualquiera por ejemplo el que queráis ¿vale? me pasáis una captura al Instagram que el Instagram es Pablo Sanagus una captura de vuestra transacción y me pasáis el Paypal y ya está no mucha cosa más entonces yo el 22 y 30 del mes siguiente os pagaría un porcentaje en este caso también tenéis derecho la gente que hace este servicio de retirar de ser creadores de contenido del canal aunque hay un proceso de moderación para ver si eres elegible igualmente al principio os puedo poner por ejemplo de lectores del canal pero si no queréis y simplemente queréis retirar el dinero ya es suficiente ¿no? pero si queréis ayudar a crear vídeos y cosas así o promocionar vuestro canal o cualquier cosa pues avisadme y contactadme en Instagram Pablo Sanagus entonces vamos a ir a un vídeo cualquiera entonces eso es la diferencia de ganar dinero es la gente que no quiere utilizar Google Opinion Rewards que simplemente quiere ser creador de contenido que es un poco más difícil porque en este canal tendré que mirar el límite de personas que pueden ser ahora actualmente somos tres pero bueno estoy abierto a sugerencias también si otro canal quiere rollo participar y tiene la ventaja de tener más mano de obra o incluso que si gana poco dinero en su canal monetizado y quiere retirarlo cada mes entonces yo me quedaría un porcentaje y él se quedaría otro ¿no? como bueno es como las networks solamente que la diferencia es que yo favorecería mano de obra en este caso ¿sabes? para que esa persona que tiene un canal monetizado esté tranquilo y no tenga que siempre subir vídeos es lo que se me había ocurrido o sea yo lo que quiero es que no sea como una network que eso es más más esto que sea un poquito más descentralizado que sea una red colaborativa donde todos sepamos que es lo que está pasando en el negocio por ejemplo tengo si vais a información del canal tengo tengo por aquí un excel público que bueno que que lo tengo aquí pero no puedo enseñaroslo ahora pero si lo tengo mira si vais a la página web podéis encontrarlo pero bueno voy a enviar voy a poner un enlace ¿vale? voy a lo tenéis compartido pero bueno el excel público que siempre lo puedo siempre os lo puedo pasar está en la página web pero igualmente si para ir un poco más rápido es porque tiene un poco de anuncios la página web voy a enseñaros el excel público el excel público está disponible para todo el mundo en este caso ¿vale? a ver si lo veis pues esto esto es la gente que ha ido pagando hago promoción de instagram porque tenéis que contactarme en instagram y aquí salen muchas cosas lo verde es la gente que ha pagado y lo rojo es que había algún problema ¿no? ¿vale? en resumen y lo amarillo es que está en proceso en este caso ya veis que por ahora somos poquito a gente y no mucha cosa más pero bueno el excel público está en 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 aquí mira os lo voy a enseñar si os lo enseño más que nada el excel público que es la gente que ha pagado para que veáis el estatus de vuestro pago y cualquier cosa ¿no? por ejemplo aquí había una una aplicación que se llama blocada que es para quitar los anuncios ¿vale? entonces vamos a ir aquí ¿vale? bueno si no lo si no funciona porque igual es por el blocada vais al diario de los luxtátaro diario diario de los luxtátaro aquí ah mira al parecer ahora no funciona pero bueno lo voy a hacer rápido al parecer es que el blocada ahora actualmente no funciona no sé qué ha pasado pero bueno en resumen en la página web está igualmente si vais a mi canal tengo varios vídeos de hecho tenía un vídeo que era una forma más fácil de ir retirar a ver retirar saldo de google play los luxtátaro este es una forma pero es este concretamente aquí aquí en este caso aquí en este caso hay creo que en este caso es aquí el excel público y aquí es donde lo tenéis en este caso aquí podéis revisar todas las cosas lo ves aquí lo tenéis todo lo ves y veis todo el proceso y todo no también podéis abrirlo en el navegador no en este caso pero bueno esto es para que veáis las transacciones o si queréis ver en qué proceso está vuestra transacción lo que gana la gente y cosas así ¿sabes? y si queréis preguntarle cómo lo hacen o si queréis hacer colaboraciones lo que queráis o si queréis seguir a los usuarios o si tenéis dudas del servicio lo que sea ¿vale? son gente que lo ha hecho ¿no? entonces en resumen bueno vamos a vamos vamos a hacer super gracias ¿vale? haciendo una breve introducción que a veces me enrollo como una persiana pero me gusta explicarlo todo detalladamente para que lo entendáis ¿no? entonces lo que tenéis que hacer en este caso es ir por aquí darle aquí a gracias en este caso darle a dos euros porque yo tenía dos euros con algo entonces no podré no podré cobrarlo todo pero luego vas acumulando y lo cobras todo ¿no? entonces lo que tendrás que hacer es darle en este caso bueno aquí puedes poner gracias pero puedes aquí mencionar lo que quieras gracias gracias google opinion rewards esto no hace falta que lo hagáis con gracias es suficiente ¿vale? entonces también entonces le das a comprar y enviar entonces vais a ver qué es lo que pasa vamos a ver ah veis que esto pasa es que no estoy en la cuenta correcta ¿vale? cuando os pase eso es que no estáis en la cuenta en la cuenta correcta entonces lo que tenéis que hacer es revisar en qué cuenta estáis que mi cuenta como podéis ver es esta entonces tendréis que ingresar en la cuenta esta entonces vamos a ir a aquí a Pablo San Agustín Valesteros y vamos a ver esto no gracias vamos a poner los LuxTartalon vamos a ir aquí y lo vamos a probar con esto vale ponemos un vídeo cualquiera en este caso por ejemplo no hace falta complicarse por ejemplo este ¿no? si por ejemplo este ¿no? o por ejemplo también podría ser mira el que prefiero hacerlo es el porque podéis hacer el que queráis ¿no? puedo pillar por ejemplo ¿cómo se llama este? el LuxTartaro y sub bueno subjetividad no FMA brother este este me gusta más hacer el supergracias el que más os guste ¿no? entonces lo que haremos es le vamos aquí le damos a gracias le damos a dos podemos poner un mensaje pero tampoco pasa nada o sea lo de siempre gracias y pones Google Opinion de Whats por ejemplo pero podéis poner lo que queráis comprar y enviar y ahora aquí te saldrán las opciones aquí está el saldo de Google Play si no sale si no sale el saldo de Google Play que en teoría es automático lo ponéis en este caso aquí lo veis que que no hay problema ¿no? entonces le dais a comprar con un toque y ya está simplemente entonces en mi aplicación en YouTube en este caso se actualizaría se actualizaría en dos días en este caso vamos a ver que funcione mira y te sale un una 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 un esto como podéis ver claro ahora tendría que volver a hacer pues eso si le doy otra vez a comprar el problema es que no podría porque tengo poco saldo de Google Play en este caso ahora lo que tengo es esto ¿sabes? entonces ahora actualmente en mi canal no tengo prácticamente el dinero en dos días se actualiza en este caso ¿no? hay que tener en cuenta que el super gracias no es reembolsable ¿sabes? creo que decían en teoría pero igualmente creo que había algún truco para reembolsar ¿no? entonces hay que andar con cuidado y otra cosa importante es que en unirme en la función de miembros sí que es reembolsable por lo que mencionaron ¿no? entonces aquí tenéis opciones por ejemplo si le das aquí a seguir siendo miembro te sale esta opción y mira aquí como podéis ver se puede cancelar en este caso se puede usar con esto pero en este caso no lo voy a hacer ¿vale? compra cancelada y también si yo que sé si en algún momento rollo queréis cancelar la suscripción de miembros se puede hacer en este caso por aquí ¿vale? si quieres algún día cancelar la suscripción de miembros le dais aquí le dais a pagos y suscripciones le dais a ¿cómo se dice? suscripciones y lo ves aquí era esto miembro en el 21 de enero de 2023 que lo hice pero lo podré pero lo quité lo desactivé igualmente si os olvidáis si tenéis solamente activada la función de saldo de Google Play aunque no lo hubieseis quitado no os aplicarían cargos o sea rollo si el saldo se agota luego os quitan de miembros del canal y durante el mes sois miembros pero os quitarían la suscripción de miembros si no tenéis saldo de Google Play o sea y no os aplicarían cargos a no ser que hubieseis elegido que el Paypal se pagase entonces hay que andar con cuidado con miembros por eso es súper gracia aunque no sea reembolsable es un pago único en cambio miembros a veces da un poco de cosa pero bueno al menos es reembolsable ¿no? entonces no mucha cosa más chicos espero que os haya gustado el tutorial cualquier duda me decís y nos vemos